Uno de los problemas más importantes de México es la alimentación, por ello se realiza el foro Autosuficiencia Alimentaria, organizado por productores del sur de Veracruz en el Salón Presidentes del Hotel Jalapa. Llegó la hora para reunirnos todos los interesados en la autosuficiencia alimentaria del Estado y del país, para que juntos realicemos las propuestas y las acciones necesarias para que hombro con hombro, los productores primarios, los investigadores, los académicos y los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, emprendamos sin tardanza la labor por la autosuficiencia alimentaria en Veracruz. El delegado de Zagarpa en Puebla, Alberto Jiménez, expuso algunos ejemplos de problema alimentario durante su conferencia titulada Experiencias y Estrategias para la Seguridad Alimentaria. Algunos ciclos de producción por hablar de, bueno, y qué tan rápido es lograr seguridad alimentaria si tuviéramos voluntad y disposición y si destináramos los recursos y los presupuestos a la alimentación, qué tan rápido podemos estar alimentando los pueblos y las familias. Pues miren, yo conozco las hortalizas más rápidas, por ejemplo, el rábano en 30 días se está cosechando, la verdolaga en 35, la calabacita en 45, el cilantro en 50, el jitomate y el chile en 75, el jitomate en 90, los peces en 6 meses, yo pongo hoy un pececito y en 6 meses está ya de tamaño de plato. Si bien faltan los alimentos, hay un segmento de 40 millones de personas que tienen algún grado de desnutrición por consecuencia de la falta de alimentos, pero también, por el otro lado, tenemos que el 70% de los mayores de 15 años tienen problemas de peso, tienen problemas de sobrepeso, algo no estamos haciendo bien en la alimentación, los contenidos educativos no incluyen la atención del problema alimentario, no sabemos comer, cuánto comer, ni qué comer, como lo dije ya hace un momento, y nos falta mucha orientación y ante esa falta de orientación estamos invadidos por alimentos chatarra. Aunque no hubo muchos interesados, ya que muy pocos asistieron a este foro, la seguridad alimentaria es un tema que debe ser tratado con mayor interés. Para El Calor Político TV, María Viveros.